Fuera de lo que es la competición liguera, tenemos que indicar que, bueno, este fin de semana se disputó, el pasado fin de semana, se disputó en Navilés el torneo de segunda categoría, el Campeonato de Asturias de segunda categoría, donde, bueno, Salvador Alfonso, en este caso yo, logré conseguir la victoria en el torneo y que me da derecho a competir por el Campeonato de Asturias después de tres años, en los cuales, por, bueno, el año pasado, más que nada por motivo de que no estaba yo en disposición de poder jugarlo y los dos años anteriores, ya que jugaba con el Torre la Vega, precisamente el equipo con el que hemos jugado este fin de semana, pues no pude disputarlo, por lo tanto, este año tengo opciones de poder luchar contra el Campeonato de Asturias, que es mi objetivo individual. En cuanto a la otra jugadora que participó es Elena Fernández, una jugadora Benjamín, que es la única jugadora asturiana que está clasificada para el Campeonato de Estatal en la categoría Benjamín, tanto masculina como femenina. Y, bueno, y realizó una buena actuación, ya que jugó con jugadoras que eran de más nivel que el de ella y con algunas jugadoras con las que se va a enfrentar en distintos torneos de las categorías inferiores. Pero, bueno, le sirvió como preparación para la estatal, en el cual va a participar este fin de semana en Valladolid y que, bueno, está colocada entre las 39 mejores jugadoras de España y actualmente está la número 21 de España. Por lo tanto, es un campeonato que vamos a tener este fin de semana muy ilusionante, en el cual estamos poniendo todas nuestras ilusiones, ya que creemos que puede hacer un muy buen papel. También tenemos que indicar que, aparte de Elena Fernández, que está clasificada en categoría Benjamín, también van a participar tanto Iván Piñero, jugador del equipo de Primera Nacional, como Joaquín Melendo, jugador del equipo de Segunda Nacional, van a participar también en la categoría senior en este campeonato también estatal en Valladolid. Nos vamos el viernes y, bueno, esperemos realizar una buena actuación en él. Aspiraciones, la niña en categoría Benjamín, sinceramente, tengo unas buenas sensaciones de que puede tener una buena actuación. Y, en cuanto a los jugadores en categoría senior, tanto Melendo como Iván Piñero, pienso que lo que van allí es a coger experiencia y a divertirse. Y, bueno, pienso que Iván puede hacer un gran papel, pero confío también de que Joaquín Melendo pueda...